Shoigu afirma, como el año nuevo, la victoria de Rusia es inevitable. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, asegura que la victoria de Moscú en la guerra con Ucrania es inevitable como la llegada de 2023. Como el año nuevo, nuestra victoria es inevitable. Ha precisado en un mensaje emitido hoy sábado para felicitar a los militares rusos y sus familias la llegada del 2023. Shoigu ha subrayado que durante el año saliente, Rusia enfrentó una situación político-militar difícil, y ha agregado que 2022 entrará para siempre en la historia militar de Rusia, colmado de las inmortales acciones de sus soldados, su coraje y heroísmo en la lucha contra el neonazismo y el terrorismo. El titular ruso ha destacado también los logros de las tropas que comanda en las misiones y líneas de combate y en áreas remotas de los océanos. Siempre recordaremos a nuestros camaradas que se sacrificaron mientras cumplían con su deber de guerra por el derecho a hablar ruso para salvar a los civiles del genocidio y la violencia. Ha agregado. El jefe de la defensa de Rusia ha señalado que los ciudadanos preocupados rusos hicieron una contribución invaluable para fortalecer la capacidad de defensa del país y establecer una vida pacífica en Rusia, tierra liberada de los nazis. Las autoridades rusas han advertido, desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022, que continuarán con su operación militar especial en Ucrania hasta la desnasificación y desmilitarización completa del Estado ucraniano. Con todo esto, Moscú dice que está abierto a las negociaciones y culpa a Kiev y sus patrocinadores occidentales por la falta de conversaciones. El 2022, que está pasando sus últimos días, será recordado por muchos temas como, conflictos entre Rusia con Ucrania iniciado en el 24 de febrero, tensiones entre Washington, la Unión Europea y Moscú por la referida crisis, así como la crisis energética en diversos países. Además, se considera un año de la gran inflación y huelgas en los países europeos. El ejército ruso tomó el control de la aldea de Dorosnyanka en la región de Zaporosy. Esta tarde se supo que el ejército ruso pudo tomar el control de la aldea de Dorosnyanka en la región de Zaporosy. La información sobre este tema fue anunciada por el Ministerio de Defensa ruso. El pueblo de Dorosnyanka se encuentra a sólo seis kilómetros de la ciudad de Guliaipole, lo que abre la posibilidad de lanzar una ofensiva en este asentamiento. Hasta hace poco, el pueblo de Dorosnyanka estaba ubicado en la llamada Zona Gris, sin embargo, obviamente, debido a la intensificación de las acciones ofensivas, las tropas ucranianas se vieron obligadas a retirarse a otras líneas de defensa, presumiblemente hacia la ciudad de Guliaipole. El avance en esta dirección permite nivelar la línea del frente, desde donde se puede organizar una ofensiva tanto en las direcciones norte, como oeste, incluidos Zaporosy. Cualquier detalle sobre este tema aún no ha sido anunciado por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, sin embargo, dado el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a retirarse en la dirección Zaporosy, esto claramente puede crear una ayuda para una ofensiva a gran escala del ejército ruso. Una enorme columna de 250 unidades de equipo militar en el área de Kiev fue captada en video. Una enorme columna de equipo militar cerca de Kiev fue captada en video. El convoy, incluidos vehículos blindados y no blindados y equipo militar, así como camionetas convertidas para operaciones de combate, con armas instaladas en ellas, fue desplazado desde el norte de Ucrania. Incluso a partir de un video relativamente pequeño, se hace obvio que el convoy incluye más de 250 vehículos, sin embargo, puede haber muchos más. Inicialmente, se informó que el convoy militar fue filmado en el territorio de la región de Zaporosy hace unos días, sin embargo, más tarde, fuentes más conocedoras informaron que, de hecho, el equipo militar capturado fue filmado en la primavera cerca de Kiev. Fue entonces cuando los satélites extranjeros filmaron una enorme columna de equipo militar, que se suponía que iba a asaltar la capital ucraniana. No hay información oficial del ejército ruso con respecto a la aparición de dicho video, sin embargo, hasta la fecha, este es quizás uno de los convoyes militares más grandes vistos en Ucrania. Ucrania utiliza nuevas tácticas para combatir cuadricópteros y drones kamikaze. El ejército ucraniano ha encontrado una manera de contrarrestar los drones kamikaze rusos. En el contexto de cómo los drones de ataque rusos de las familias Lancet y Q, así como los cuadricópteros con munición caída, demostraron una alta eficiencia en la derrota del equipo militar ucraniano, se supo que el ejército ucraniano comenzó a usar nuevas tácticas para combatir dichos drones. Este último proporciona protección pasiva contra drones. Por el momento, se sabe que las fuerzas armadas de Ucrania utilizan redes tensadas especiales para combatir los drones. Estos últimos evitan que la munición lanzada golpee las posiciones del ejército ucraniano, y también ralentizan los drones kamikaze cuando intentan volar tanques y piezas de artillería. Se sabe que inicialmente tales tácticas se utilizaron para proteger a los tanques ucranianos y después de que se demostró su éxito, el ejército ucraniano comenzó a usar redes especiales para proteger las posiciones de artillería. ¿Qué tan efectiva es dicha protección? Es muy difícil de juzgar, sin embargo, sólo podrá funcionar contra drones relativamente ligeros. En particular, por razones obvias, tales redes no podrán proteger con eficacia al ejército ucraniano de los ataques de los drones kamikaze modelo geramio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!